Varios han sido los altercados que se han escenificado en las sesiones del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, siendo el más reciente el que involucró a los regidores Miguel Betances y Miguel Ángel Díaz Alejo. En la sesión que se llevó a cabo este miércoles, Miguelín, uno de los involucrados, en el Dime y Direte, solicitó que las sesiones públicas no puedan ser grabadas. Si bien es cierto que las sesiones son públicas y que aquí puede venir cualquier ciudadano y escuchar los debates, pero no hacer grabaciones, exteriorizar grabaciones de elementos que están siendo objetos de discusión en este orden, que no pueden estar usando esa fuerza. Esto a pesar de lo establecido en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo 58, donde se establece que las sesiones son públicas. Esta solicitud de los funcionarios obedece a una publicidad de un aspirante a rendidor en el que se hace referencia a los enfrentamientos entre los concejales de este municipio. Joanne Cordero, NTN, su noticiero regional.